¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya regresamos de Belén Lo que he vivido ha sido todo un sueño Ahora ya estoy deseándole para decirle a Jesús que le quiero Me muero por estar con él ¡Oh, oh, oh, oh! Hay alegría para el sentimiento El niño acaba de nacer Ya nos esperamos a Héroe Los amiguitos deberé